Entonces ya vamos a tener en encierros nuevos a la iguana que nos manda Miguel García, a Loki y a Rocco. Aquí está este loco que incluso ya ve si me ha dicho que lo ve más nervioso, o sea nada más entra a cambiarle el agua o algo y se avienta. Hola a todos, espero que estén muy bien, como les ha ido. Bueno pues seguimos aquí esperando a estas guardas que pues nomás no han querido poner huevos, no han querido pelar la caja nido. De hecho ya las veo desinflamadas, ya no las veo tan inflamadotas como estaban, yo creo simplemente fue falsa alarma. Entonces yo creo que pues definitivamente no quedaron cargadas, sí se veían muy muy abultadas acá los costados. Pero pues ya no se les nota nada, entonces yo creo que definitivamente no pegaron esos machos, no sirvieron. Acá afuera, miren nada más, vieron el video pasado que fuimos por la madera para el encierro. Y ahí tenemos a Jabiluz y a Javé que están ya pintando, ya barnizaron, ya está la estructura. Ahí te van a dejar ya todo pintadito. Tienen que volver a desarmar todo, subimos y ya quedó. Ese encierro va a ser para el buen Loki que ya nos surge, para ya poder sacar ese mueble. Sacando ese mueble vamos a iniciar otro encierro para el regalo que nos va a mandar próximamente mi buen amigo Miguel García. Y de ahí otro encierro para Loki, no para Rocco, perdón. Para Rocco ya se me van los nombres, ya son tantos que se me van los nombres. Entonces ya vamos a tener en encierros nuevos a la iguana que nos manda Miguel García, a Loki y a Rocco. Muy bien, pues entonces en lo que ellos terminan de hacer las cosas allá enfrente, en lo que terminan de hacer el terrario. Lo que yo voy a hacer hoy es, tenemos todavía pit moss, traje dos bultos grandes de pit moss. Que pues los ocupamos para lo de las iguanas, pero traje de más para ocuparlo con los baranos. Ahorita el encierro que vamos a hacer va a ser para Loki. Entonces con él no le vamos a meter pit moss porque no tiene caso, porque después lo vamos a terminar sacando. Lo que sí vamos a hacer es, vean nada más a Rocco. ¿Qué hizo con el pit moss? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el pit moss? Ya no tiene pit moss. Me imagino que pues al meterse al agua, salirse, se llena todo el pit moss, se vuelve a meter. Así se ha estado yendo el pit moss. Y pues ya no tiene, vean. Quedó completamente sin nada de pit moss. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a meterle más pit moss tanto a Rocco como a Berserker. Que ahorita pues ya se apagaron los focos. Los tengo programados de 6 de la mañana a 6 de la tarde porque ahorita el calor está a todo. Estamos a 36 grados, hace muchísimo calor. Obviamente allá adentro estamos a más. Imagínense, nada más aquí 38 grados con Lilith. Incluso ella está en el agua porque hace muchísimo calor. Ahorita está perfecto para todos mis reptiles. Lo que sí vamos a hacer aquí con Loki. Déjenme, busco el taladro, lo deben de tener allá abajo. Vamos a humedecerle su caja nido para que tenga más agüita. Aquí está este loco que incluso ya ve, sí me ha dicho, que lo ve más nervioso. O sea, nada más entra a cambiarle el agua o algo y se avienta. Lo ve medio nervioso. Vamos a ver si creo que en el nuevo encierro pues como va a tener vidrio y va a estar viendo hacia afuera todo el tiempo. Vamos a ver si así ya se calma un poco. Ya este en serio, en terrario, perdón, me estoy trabando mucho. Ya de verdad este encierro ya no sirve. O sea, vean la madera ahí de fondo. Ya está levantando. Ya no lo estamos humedeciendo. Entonces pueden ver todo el pitmo súper seco. Porque vean, tuvimos que meter aquí unas tablas porque ya sí, se salió una vez, se salió por ahí. Y la segunda se salió por acá. ¿Ya vieron cómo está roto? Entonces tuvimos que parchar por dentro y por fuera para que ya no se pueda salir. Así que es por esto que ya urge el terrario. Bueno, de hecho, miren, ahí ya se rompió también, ya se hizo un pequeño huyo. Pues ya tanta humedad, tanto tiempo, pues ya no sirve. Entonces lo único que vamos a humedecer para que él esté más cómodo, su caja nido. Va a ser lo único que vamos a humedecer para que esté mucho más a gusto. Uy, se cayó algo. Para que esté mucho más a gusto, fresco, en la noche, para que se invierta aquí a dormir. A dormir, le ayude para sus mudas. De hecho, pues bueno, tiene su tina. Ahora con los nuevos encierros vamos a manejar tinas de agua mucho más grandes, más profundas. Donde quepan ellos completamente ahí estiradillos. Y un sistema de limpieza mucho más fácil. Ahorita lo que ya ve está haciendo es que las tinas, el agua la vacía en una cubeta. La cubeta la va a tirar y después se enjuaga la tina. Es mucho trabajo. Entonces lo que tengo pensado hacer es las tinas en alto, aquí en esta parte, caja nido hasta el otro lado. Pero las tinas ponerles una llave, una llave de paso aquí. Entonces una de estas mangueras, vamos a comprar una larga que llegue hasta la coladera que se ve allá. Hasta esa coladera. O sea, la vamos a trepar aquí por el árbol. Y la vamos a tener por acá afuera, por aquí amarradita. Entonces lo que vamos a hacer es abrimos aquí, metemos la manguera, traemos la manguera para acá, enchufamos, abrimos la llave y el agua se va a ir. Vamos a ver si no me falla, vamos a ver si se puede. No sé si, pues como van a estar bastante llenas el agua, espero que la misma, el mismo peso del agua haga que fluyan. Pero no sé si pueda subir, o sea, no sé si me explico. Vamos a ver, vamos a intentarlo, no perdemos nada a final de cuentas. Pero a lo mejor para no perforar la madera por dentro. O sea, ponen aquí la tina, aquí la llave de paso, porque qué tal y no funciona y ya perforamos la madera. Entonces aquí la llave, enchufamos y que se vaya el agua. Ya de esa forma, ya ve, les voy a poder hacer el cambio de agua mucho más fácil. Ya nada más con la misma, esta manguera con agua, saca todo el excremento, saca el pit moss, que seguramente se van a llenar de pit moss hasta el fondo. Y este, es mucho más fácil, más rápido, menos trabajo, más eficaz, así para hacerles limpieza de las tinas. Siento yo que es una buena idea, vamos a ver si realmente funciona. Si no, pues con ayuda de una bomba o algo, metemos alguna cabeza de poder que succione todo, alguna poderosa para... Pues más que nada, como hay mucha suciedad, excremento o pit moss, necesitamos algo que succione completamente todo. Porque la otra sería que se fuera la coladera del baño, de la regadera. Pero como estos animales, pues llenan de pit moss, imagínense que se tape después, ¿qué voy a hacer ahí con todo tapado? Nada, vamos a intentarlo así, vamos a ver si funciona. Una, o la otra sería por abajo, es que aquí el problema va a ser la subida hacia la ventana. Lo que podemos hacer es una manguera larga y pasarla por abajo. Vamos a necesitar más manguera, obviamente. Pero, pues sí, yo creo que sí funcionaría. Meterla por la puerta. Por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí. Que embole aquí. Pues ya todo es pura bajada. Las mismas escaleras van a ayudar. No sé, voy a tener que ver. Pero sí, el chiste es facilitarnos las cosas. O sea, que yo sé que le estamos pagando a llave, yo sé que es su chamba. Pero si podemos facilitar las cosas para evitarnos una fatiga o un trabajo doble o un trabajo pesado, pues que mejor. Entonces vamos a intentar. Dejen nada más, le revuelvo al Loki. Pusimos para que toda la humedad se homogeneice. ¿Qué podría decir? Porque ya tiene rato que no le mojamos. Y entonces para que todo, todo quede completamente bien húmedo. Y ahorita ya vamos con los pequeños. Listo, ya bien húmeda. Con eso queda perfecto. Tapamos. Y listo. Ok, ahora con Berserger. O sea, vean el calor que hace. Vean mi brazo está completamente sudado. Hace mucho calor. Ahora con Berserger. No hay mucho problema porque como es pequeño y él huye, se va a ir para un lado. Metemos el pitmón, se va a ir para el otro y así lo vamos esparciendo. La cosa va a ser el buen roco. Si la abrimos se va a querer salir y va a ser un desmanto. Entonces lo que mejor voy a hacer es lo voy a sacar, lo voy a llevar al baño, lo voy a dejar ahí para que camines, estire y todo. Y ya más fácilmente meto el pitmón, acomodo y ya lo volvemos a regresar a su lugar. Vamos a, nada más hay que quitar el papel de baño que la última vez que lo saqué, jaló todo el papel de baño. Un desmadre. Con eso es más caprichente. Vamos a sacarlo. Pasa a ver, como antes, porque las garras de estos muchachitos lastiman bastante. Vente. Vente mi amor. Gracias. Vamos afuera. Vente. Ándale. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Vente. Eso. La verdad es que Rocco es un amor, o sea, véanlo. Realmente con cuidado. Cuidado, no se va a espantar o algo. Pero es muy, muy lindo él. Es el mejor varano de todos. Ahí se da un quien vive con Thorin cuanto al carácter. Es, es un amor este muchachito. Por eso lo amamos tanto. O sea, llevarlo al baño. Paso gordito. Está súper grande. Súper, súper grande. Verán la cola hasta dónde da. Ya, ya también próximamente va a tener encierro nuevo. Este muchachito. Ay, se le salieron los semipenes. Por qué no tengo idea, pero se le salieron. Y ya, completamente. Ay, oye. Completamente un macho. Ya más que confirmado. Ay, qué chulada de animal que tenga ese carácter. Vamos a dejarlo aquí. Se camine, se estire. Venimos por allá. Vamos a dejarlo aquí. Listo. Ya quedó bien lleno de pit moss. El solito lo va a ir humedeciendo. Entrando, saliendo. Ya le quité el plástico. Incluso ese que se lo habíamos puesto de seguridad. Para que no se empapara todo el suelo. Bueno, el fondo. Y no se fuera a humedecer. Y se fuera a echar a perder la madera. Bueno, ya hasta lo arrancó. Ya estaba bien húmedo el fondo. Entonces ya. No pasa nada. Pero pues. Ahí queda nada más. Ahorita le voy a dar una limpieza aquí. A los. A los rieles estos. Para que no tengan aquí el. El pit moss. Pero ya quedó. Ok. Vamos a dejar a. Roco un rato más allá. Para que camine, se estire. Y vamos ahora con. Un berserker. No, es este pequeño. Todo loco. Oye. Vean, ya también. Ya no tiene pit moss. Se lo comen. Este sigue bien enano. ¿Por qué? No tengo ni idea. Se le da la dieta. La más variada que se puede. Ya han visto la dieta que se le da. Cumplimos con todos los parámetros. Pero no quiere crecer. Vamos a ver si ahora que. Lo pasamos para acá. A lo mejor le falta más humedad. No lo sé. Pero pues bueno. Vamos a ver si ya da el estirón. Porque ya tiene un año con nosotros. O sea, sí ha crecido obviamente. Pero no como yo quisiera. Mi carácter ni se diga. No. No, no, no. Listo. Ya quedó bien. Incluso ya le metieron mejor este tronco. En vez de. Los. Tablas de madera. Mejor este tronco. Que es el que tenía. Roco. Que pues ya le quedó muy chico. Ya nada más le estorba. Entonces mejor así. Pero ya quedó bastante. Bastante profundo. Como pueden ver. Miren. Vamos a meter. Casi todos mis dedos. Queda bastante bien. A este sí. Vamos a humedecerle. Completamente. Como él está más pequeño. No saca tanta cantidad de agua. Vamos a mojarle bien. Porque por lo mismo que es malla. Con el calor. Se evapora más el agua. Acá. Como es vidrio. Está un poquito más hermético. Se mantiene un poco más. Pero aquí el agua. No rinde nada. Entonces vamos a mojarle perfectamente. Y quedó. Ah. Pero es cierto. Roco sigue acá adentro. Entonces. Dejen tapar. No se nos vaya a salir. Porque por lo mismo que ya. Hay más pit moss. Él ya queda más alto. Así. Y pues vamos a tener que. Que meter a Loki. A su. A su encierro. Que diga Roco. Roco. Ay. Miren si abrió la. La puerta de la regadera. ¿Qué pasó Roco? Vente chiquito. Vente. No estás de enojón. No. Estás tranquilo. ¿Sí? Ay. Qué buen niño. Vente. Vente. Arriba. Vente. Ándale. Sube. No. 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 Mis tatuajes. No. Carajo. Sí me abrió. Uno. Ay. Sí me abrió un tatuaje. Vente. Ay. Vean. O sea. Y ni siquiera. Por hacerlo. De forma. Agresiva. Y simplemente. Pues por. Apoyarse. Ven acá. No. No está medio difícil. Bueno. Métete al baño. Métete. 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 Ay. No. No. Este no. Pero este. Chale. Ay. Miren. Hasta creo. Se ve más padre. Justamente lo que no quería. Justamente. Que me dañaran los tatuajes. Es lo malo de tener este tipo de animales. Y tener tatuajes. No puedes tener nada bonito con estos animales. Si no. Pregúntenle. A Charlie. Solamente es un pequeño hoyo. No fue rasguño. Solamente es un hoyo. Que es por donde sale la sangre. Lo más seguro es que se le vaya la pintura. Ahí. Va a quedar ese hoyito. Ya después se puede rellenar. Pero si no. Pregúntenle a Charlie. Pregúntenle perfectamente a Charlie. Lo que pasa cuando se tienen estos animales. No puedes tener nada bonito. Nada bueno. Porque todos se lo acaban. Tu ropa. Tu piel. Todo. Déjenlo meto. Voy por los otros guantes. Y ya lo metemos bien. Un tema. Pues complicado. Cuando se trata de varanos. Y con. De muchos animales en general. Es el tema. De la confianza. Obviamente. Como ustedes vieron. No fui rudo con él. No porque me rayara el tatuaje. Ay. Te aviento porque prefiero mi tatuaje. No. O sea. Rocco es el mejor varano que tengo. No puedo perder esa confianza. Entonces. Hay que tener mucho. Mucho cuidado con eso. Porque por ejemplo. Ahorita que entré por él. Como que estaba más nervioso. Así como de. Ay. Pues ahora. Que le hice. O que onda. No. Porque. Porque. Son errores que uno comete. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces. Ahorita me tuve que esperar un poquito más. Ponerme a soltura. Estirarle la mano. Que me oliera. Que viera que no pasa absolutamente nada. Porque si yo. Ay. Maldito. Y lo agarro. Y lo pesco. Y forcejeo con él. Lo que va a pasar. Es que. Me va a perder la confianza. Y vamos a tener. Un loquidazo. Entonces. Hay que tener mucho. Mucho cuidado con eso. Si. Ya me rasguñó. Nos aguantamos. Lo bajé con cuidado. Lo espanté un poco de la cola. Para que corría. Para que se metiera al baño. Porque si no. Iba a despegar con los geckos. Y ahorita que fui por él. Tranquilamente. Me lo traje. Sin ningún problema. Sin forcejear con él. Entonces. Ahorita. Él ya está. Ya se encierro. Y. Seguimos con la misma confianza. Hola. Hola bebé. Mira. Precisamente. Por eso. Porque no peleé con él. No forcejeé con él. No. No hubo lucha. Pues. Así como para que él dijera. Ay no. Pues es que cada vez que él me va. A querer agarrar. Vamos a pelear. Porque lo lastimo o algo. No. Mira. Seguimos. Tan buenos amigos. Como siempre. Él es un animal. Que nos aguanta. Bastante. Es un gran animal. La verdad. O sea. Como él. Este tipo de animales. Es. Los que vale la pena tener. Un varano salvator. Salvator. Perdón. O sea. Yo sé que. Pues. La mayoría. Tiene ese carácter. Puedes tener la mala suerte. Que te toquen como Loki. O como Berserker. Pero si tienes un animal. Que te permita hacer esto. Tomarlo así de la cabeza. Miren. Y que no haga nada. No se echa a correr. Nada. Puff. O sea. Tienes. La mejor mascota. Del mundo. Pero. Si hay que tener mucho. Mucho cuidado. Nunca perder la confianza. Porque. Si no. Lo pierdes todo. Y de ser un animal. Así como un perrito. Terminas. Batallando. Con uno así. O con un enano. Como este. Así que a este. Hay que cuidarlo. Mucho. 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 Para. Que no cambie ese carácter. Tan lindo que tiene. Y ya nada más. Para terminar. Una buena mojada. Curiosamente. Le espanta todo. Todo este muchacho. Que nos metamos. Que movamos. Que pasemos. Pero si le aventamos agua. No hace nada. Le encanta. El lo único que soporta. Que lo mojemos. De ahí en fuera. No intentes nada. Porque. Saca. Saca su verdadero nombre. ¿No? O sea. Va a relucir. El por qué se llama. Vencer. Porque está. Bien loco. Pues si ven. Estoy mojando. Completamente. Y no corre. No huye. Le encanta. Le encanta. Le encanta. Listo. Completamente empapado. Ahí está ese enano loco. Así es como tiene que estar esto. Bien mojado. Bastante pit moss. Listo. Y miren. Por eso. Se nos acaba el pit moss. Véanlo como ya está completamente empanizado. Este gordo. Entra al agua. Sale del agua. Se vuelve a llenar de pit moss. Se vuelve a meter. Y pues todo el pit moss. Se queda dentro del agua. Y pues cuando ya ve. Hace cambio de agua. Pues se lo lleva. Vamos a pedirle ya ve que. El lunes salga una limpieza de los vidrios por dentro. Que no rinde. No dura. O sea. Se acaba rápido. Pero. Es para que se vea bonito. Pero ahí quedó. Estos dos baranitos. Con buen pit moss. Para que estén cómodos. Vean. Hasta ahí el fondo ya se puso a rascar. Les encanta. Porque efectivamente se ponen a rascar. Se divierte. Pues este gordo. Igual ahorita va a ser de las suyas. Muy bien. Pues ya lo único que resta. Es esperar a que Jabiluz termine. El encierro de Loki. Ni de ahí se vaya con el de Rocco. Y el de la iguana que nos mandó Miguel García. Que próximamente la estarán viendo. Pues listo. De poco en poco. Vamos a ir mejorando todo. Este año. Nos vamos a dedicar. Ahora sí. Definitivamente. A ir mejorando. Todo. Porque los animales. Ya realmente necesitan. O sea. Vean esto. O sea. ¿Qué carajos hizo? Allá ya jaló hasta ahí el cable del termostato. Esto siempre lo anda arrancando. Todos los días hay que estarlo poniendo. Ah. Este fue el que arrancó. Hijo de su madre. O sea. ¿Lo metió? Literal lo metió. Que ahí siempre lo deja aquí abajo. ¿Lo metió? Ahí ya se ve el cable al fondo. No. No. Es un desmadre. Y pues bueno. Moraleja de hoy. Que aprendí yo. Y que aprendieron ustedes. Nunca manipulen animales con garras largas. Por muy tranquilos que sean. Con una sola mano. Siempre con dos manos. Para evitar. Que les hagan sus tatuajes. Digo. Es parte de esto. De todas formas. Bueno. Aunque tenga. Si hubiera ocupado las dos manos. Hubiera podido manipularlo más fácilmente. Pero pues aunque tengas guantes largos. O cortos. Pues no te cubren hasta acá. O a lo mejor un poco sí. Pero. Yo era así. Cuando te tatuas. Sabes que estás expuesto. A. Pues a dañarlos. Y pues ya tenemos. Este. Ya tenemos este. Ya tenemos. Este. Ya tenemos. Este. Ya estamos bien rayados. En menos de un mes. Cuatro tatuajes. Y todavía faltan más. El que sigue. Las costillas. Ya se los iré mostrando. Y les iré comentando. Y platicando. La historia de cada uno. Y el por qué. Porque mucha gente se burla de mi lobito. En lo personal. Me encanta. El significado. El significado que trae. De trasfondo. Lejos de que sea un diseño muy simple. Es algo muy muy padre. Por lo cual me encantó. Pero. Ya faltan unos cuantos más. Ah. Y el último. Bueno. No último. Pero otro. También quiero. En el chamorro. Donde está la herida. Ya estamos mejor. Pero. Va a quedar una cicatriz muy fea. Mi tipo de cicatrización es feo. Se llama queloide. O sea. Te queda así como abultado. Y como es una herida bastante profunda. Y bastante grande. Se va a ver muy muy fea esa cicatriz. Así que vamos a tener que taparla con algún tatuaje. Estaba pensando. En un cocodrilo. O un tiburón. Me gustaría un tiburón. Y a lo mejor. La herida que es un surfer. Y que se lo vaya a tragar. No sé. Ya vemos que inventamos. Pero. Tenemos que taparlo. ¿Vale? Así que. Cuídense mucho. Esperen próximamente los videos con los nuevos encierros. Esperen próximamente el video con la nueva integrante. Y. Nos vemos para la próxima. ¿Vale? Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Bye.